¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Nena, eres tú! Protagonistas, Rosana Arquette y Vincent Spano. Incluso enfermos. Y él lograría que todos volvieran a sanar. ¿Suficiente? Bien hecho, Jill. Lo siento, yo no seguí bien el libreto. Lo siento. Un actor nunca se disculpa por una audición. ¿El qué sigue? Hola. Hola. ¿Algo para mí? No. ¿Qué tal la escuela? La escuela es la escuela. Solo hay que mantener la boca cerrada y te dejarán en paz. Nada, ¿eh? Me refería a qué tal estuvo la audición. Lo eché todo a perder. Te dije que debiste desayunar. No puedo actuar después de comer. ¿Citaste a Stanislavski o a Audrey Hepburn? Un cuerpo no puede funcionar apropiadamente solo con pasteles de manzana. Hola. ¿Cómo te llamas? Gio. ¿Qué? Gio. Es un placer conocerte. A mí me dicen Sheik. ¿El Sheik? Sí. ¿Eres árabe? No, italiano. Ah. Capa de lupo. ¿Entonces por qué te dicen Sheik? Ah, es una larga historia. Oye, ¿te gustaría salir conmigo? ¿Estás bromeando? No. ¿Quieres salir? Ni siquiera te conozco. Si sales conmigo, te contaré mi historia. De la definición de polígonos similares, resulta que por dos polígonos similares habrá dos condiciones distintas que realizar. Una, los ángulos correspondientes deben ser iguales. Y número dos, los lados correspondientes deben ser proporcionales. Además, ya que la definición es reversible, si... ¿Están listos, mamá? No grites de ese modo, ¿quieres? Aquí están. Ojalá fueras así de rápida cuando yo necesito algo. Bien, eso es. ¿Ya no me recuerdas? ¿Qué? Íbamos en la misma clase de gimnasia. ¿Tú ibas a Santa Catarina? No, me transfirieron. Íbamos juntas en tercero de secundaria. Rosen, Roth, Russo, Teitum, Tecitore. Joan Tecitore. Sí, era pelirroja. Jugabas bien vólibol. Tú siempre te salvabas de jugar. Sí, aún lo sigo haciendo. ¿Llevas mucho con Sheik? ¿Llado con quién? Con Barry Silver. ¡Ay, qué tontería! Apuesto que es un buen bailarín. No he bailado con él. ¿Qué tal besa? Cielos, Bert. ¿Cuál es tu problema? ¿Sólo porque Jill está saliendo con un ladrón? Él no es un ladrón. ¿Quieres saber todos los detalles clínicos? Estoy interesada. Ella está interesada. Creo que se viste muy bien. Así que ya son pareja formal. Déjenme en paz. Vete con ella, vida, y que sean muy felices. A ella no la olvidas, aunque no me lo digas. Vete con ella, vida, y que sean muy felices. No tengo ni la menor idea del por qué decidieron pelear. Sin embargo, yo estuve ahí aproximadamente un mes antes de que viera algún japonés.